Hola, hoy vamos a hablar de algo muy serio Hola, hola, hola Sosa, Sosos, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy les quiero hablar de un problema que se ha vuelto mundial Antes que nada me presento, mi nombre es Aram, tengo 20 años y soy mexicano Ustedes, Sosas y Sosos, sabrán que en muchos de mis videos me gusta apoyar a las personas Y como lo he dicho en varios de esos videos, sé que con un video que yo haga no voy a cambiar al mundo Pero también soy consciente de que las personas que me ven comparten la misma idea de ayudar A cualquiera que lo necesite Y el día de hoy nos necesita Venezuela Hace unos días fui a apoyar a estudiantes venezolanos y familias venezolanas en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, Argentina Este llamado fue SOS por Venezuela Slash SOS por Venezuela Donde claramente ellos gritan ayuda Como persona solidaria que soy, me sentí con la necesidad de ayudarlos Sé que no soy venezolano Pero me di cuenta que hay muchas personas que no lo son y se unen a este llamado Estamos contigo Venezuela Tengo algunas imágenes de lo que fue SOS por Venezuela ¡Liberta! 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 Aproximadamente éramos más de 500 personas apoyándolos, deseando que los ojos de todo el mundo voltee a ver a Venezuela y no dejarlos solos. Todo esto con la finalidad de hacer respetar los derechos de los venezolanos y quiero que sepan los jóvenes venezolanos que lucharon por ello y que hoy en día se encuentran detenidos, se den cuenta de que no están solos, somos un mundo unido que está con ustedes, S.O.S. por Venezuela. Y bueno espero que les haya gustado este video, que me comenten acá abajo que es lo que piensan, yo los veo en un próximo video, ya saben que mi twitter es arroba aram soso a r h m z o z o y facebook instagram bye en aquí abajo en la descripción por si quieres ver mis redes sociales y algunas fotos de lo que fue S.O.S. por Venezuela. De verdad espero que compartan la misma idea y que compartan el video, yo los veo en un próximo video, bye.